Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Hoy comenzaremos una nueva edición de nuestro programa Spanglia, las huellas de España en Inglaterra, en el que tenemos como objetivo primordial adentrarnos en el conocimiento de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales entre España y el Reino Unido a lo largo de la historia. En esta ocasión lo trataremos con la conferencia La falsa neutralidad del Reino Unido en la Guerra Civil Española, los preparativos de Franco desde Gibraltar, a cargo del investigador José Veneroso Santos. Se trata sin duda de un tema bastante poco conocido y poco estudiado, donde se analiza el papel que jugó la colonia británica en la Guerra Civil Española, tanto en la creación de los mecanismos que dieron lugar al levantamiento, como por su posicionamiento a lo largo de los tres años de Guerra Civil. Un Gibraltar británico que fue unido de espías, lugar de refugiados, espacio de relaciones entre republicanos y sublevados, posee importante también para recabar información por parte del gobierno británico. Para hablarnos de este interesante tema, contamos con José Veneroso Santos, investigador de la línea de la Concepción, quien posee una amplia experiencia investigadora con temas relacionados con el Al-Ándalus, temática sobre la que está realizando actualmente su tesis doctoral. Aunque ello no le impide también adentrarse en otras temáticas históricas, como el campo de Gibraltar en la época de los Austrias, o más recientemente las relaciones hispano-británicas durante la Guerra Civil Española. Es un placer tenerte aquí esta tarde, José, y sin más delación te paso la palabra. Muchas gracias a todos y espero que disfruten de la conferencia. Buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer al Instituto Cervantes de Manchester y en particular a su director, don Pedro Jesús Eusebio, y a su coordinador cultural, don Carlos Pulpillo, esta invitación. Al mismo tiempo doy las gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro, a pesar de la excepcional situación que vivimos. Es para mí un gran honor y un verdadero placer el poder estar hoy aquí. La injerencia del Reino Unido en la Guerra Civil Española era, y lo sigue siendo en algunos aspectos, un tema poco estudiado y que necesita ser investigado en profundidad. Desde septiembre de 2008, y a raíz de la localización de una breve reseña que aparecía en un ejemplar del Girolter Chronica del 9 de marzo de 1935, en la que se hacía mención a una visita realizada por Franco de Iberartá, me interesé por esta cuestión e inicié una investigación que todavía, a pesar de los años transcurridos, no ha concluido. Para esta investigación, además de las consultas en archivos y bibliotecas, visitas a instituciones, búsquedas en colecciones privadas, etcétera, he utilizado de forma generalizada la consulta de varias hemerotecas convertidas en la principal fuente de información. Los datos extraídos han sido analizados, cotejados y cruzados con otras informaciones halladas en otras fuentes documentales. Tampoco ha faltado un exhaustivo trabajo de campo con reuniones y entrevistas a personas, muchas relacionadas directas o indirectamente con lo investigado. También es cierto que, ante mi sorpresa, que mucha información inicialmente localizada y consultada desapareciese posteriormente sin saber nadie exactamente el porqué. Se trataba sobre todo de datos económicos, acuerdos, transacciones y apuntes contables de muchos de los comerciantes locales hidratareños. Siempre he tenido la sensación, más bien la sospecha, de que han existido intereses por parte británica y española de cortar información sobre los antecedentes el desarrollo y las consecuencias de la guerra civil española, particularmente en el entorno a Gibraltar. Todo esto ha hecho durante años empeñarme aún más en mi propósito de estudiar y buscar la verdad y en esto continúo. No estaría fácil abordar un tema con tantas caras y aristas como es el de la guerra civil española y el papel jugado por los distintos elementos y factores que se conjugaron en estas. Naciones, gobiernos, políticos, autoridades civiles y militares, empresas, empresarios, organizaciones, espías, irrumpieron en la escena ibélica española dando lugar a una espiral de acciones de dramáticas y trascendentales consecuencias. Comúnmente y de forma un tanto generalizada, se hace siempre referencia a las intervenciones directas y bastante significativas de algunos países como Alemania, Italia y la antigua Unión Soviética, con unos resultados que a todas luces influyeron en el desenlace de la guerra civil española. Pero se obviaba de forma sistemática, hasta hace relativamente poco tiempo, la investigación sobre el protagonismo que tuvieron otros países como Francia, Estados Unidos, Portugal y sobre todo y en particular el Reino Unido. En concreto, la injerencia británica, tanto de forma directa desde Gran Bretaña como a través de su colonia de Gibraltar, resultaron ser determinantes en la contienda española y en el abanciamiento de Franco en el poder bajo un régimen dictatorial. Bien, existía un generalizado rechazo del gobierno británico hacia la Segunda República Española que se puso de manifiesto de inmediato tras su proclamación en 1931. La idea de que los postulados revolucionarios soviéticos se extendiesen por Europa había creado gran malestar en el Reino Unido, y más aún cuando el peligro podía provenir de forma más directa de España, donde los británicos contaban con el valioso enclave de Gibraltar. Si la injerencia británica no ha sido bien estudiada, menos lo ha sido el papel jugado por Gibraltar, papel que creo que es decisivo, pues es muy probable, estoy convencido de que así fue, que una parte del planteamiento y desarrollo de la insurrección militar de 1936 tuviese sus orígenes en Gibraltar, y que tanto los políticos como los militares antirrubricanos encontraron aquí un fuerte apoyo. La proclamación de la Segunda República en España había generado en los británicos desconfianza, desconfianza que se vio confirmada por las diversas medidas tomadas por los sucesivos gobiernos republicanos, que perjudicaban fundamentalmente a sus intereses económicos y que se acentuaría aún más con la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Durante 1934 se asistía en España a una progresiva radicalización política que desencadenó la Revolución de Octubre y que hizo saltar todas las alarmas en la ya recelosa Gran Bretaña, y también en progresiones distintas en toda Europa. El Foreign Office consideraba que la situación política española era en estos momentos irreversible. La amenaza de que el comunismo se instaurase en el país era una temida y cada vez más cercana realidad. No obstante, la determinación en la intervención de Franco para aplastar el conato de Revolución y la forma en la que lo realizó fue considerada por los británicos como sumamente eficaz y al mismo tiempo albergaba la esperanza de poder contener el avance ideológico bolchevique. Para el militar español los sucesos de octubre significaron que no quedaba ya otra salida para frenar este avance que el de acabar por las fuerzas con el régimen republicano, régimen al que siempre consideró como el grave problema español. Conjuntamente y por esta fecha, para Juan Mar, en su particular y abierta lucha por derribar el sistema republicano, la solución del país no pasaba por la regeneración de la república que consideraba un sistema degenerado y convulso, ni tampoco por la restauración monárquica por la que abogaban muchos de los militares antirepublicanos. Su solución debía pasar por una intervención militar. Así, Marx se acerca a Franco al que considera el militar más capacitado para acabar no solo con el gobierno de este momento, sino con la segunda república como modelo de Estado y le ofrece su total apoyo apostando por un gobierno militar dirigido por él. De este modo, a los intereses económicos británicos y también las de otras naciones, se une el de un amplio sector del empresariado español con el propio Juan Marx a la cabeza, que hace causa común para derribar a la república. El magnate mallorquín logra que la balanza se inclina a su favor para que fuese aceptado, también en el ámbito internacional. Un levantamiento dirigido por Franco, un militar sin convicciones políticas definidas y que ya se habían demostrado en Asturias, su determinación para neutralizar con firmeza una revolución. Y aunque elementos promonárquicos siguieron conspirando posteriormente, lo cierto es que la opción de una intervención militar contundente fue tomando una mayor consideración. Franco, muy ambicioso en el plano personal, despertaba, aun contando con el respeto de sus compañeros, con un gran recelo porque nunca manifestó un posicionamiento político definido y claro, haciendo de la indecisión y de la ambigüedad dos estratégicos y eficaces recursos para desarrollar sus principios ideológicos. Esta indecisión, que aparentemente mantuvo hasta momentos antes de la entrada en acción en julio de 1936, no era debida a la incertidumbre en el éxito o el fracaso del golpe contra la república, que siempre creyó posible y se sintió con fuerza y con fundamento ideológico para llevarlo a cabo, sino por el temor de que una gran parte del ejército muy monárquico no lo apoyase. Un ejército que veía todavía en Sanjurgo su jefe natural y el militar más respetado. Por otro lado, una de las mayores preocupaciones de Londres era evidentemente Gibraltar. Esta plaza venía teniendo una mayor importancia desde finales del siglo XIX, debido al aje económico propiciado por el aumento en las relaciones comerciales, en particular con América del Sur y Asia, al igual de por sí ya aprobado valor estratégico, además de por su condición de puerto libre que le permitía beneficiarse económicamente con relativa facilidad. Pero Gibraltar era ante todo un destacado enclave militar en el que se desarrollaban actividades comerciales, tanto lícitas como algunas también ilícitas, todas muy fructíferas para el Reino Unido. Actividades relacionadas con el negocio de varios productos, como el del carbón, luego sustituido parloquinamente por el petróleo, el alcohol y también y de forma significativa el de contrabando de tabaco, además de operaciones y transacciones bancarias que fueron variando con el transcurrir de los años. Estos lucrativos negocios, en particular de los combustibles, facilitaron el enriquecimiento de muchas familias locales, creándose verdaderas corporaciones familiares que monopolizaron el control económico de la ciudad. El suministro de petróleo fue alcanzando un progresivo y destacado protagonismo. La presencia de la Royal Navy, que era crucial para los intereses del Imperio Británico en el Mediterráneo, y la llegada pocos años después de la Royal Navy, proporcionaron definitivamente en poco tiempo un desmesurado crecimiento económico a la colonia. Además, otro de sus motores económicos, como era tradicionalmente el señalado contrabando de tabaco, había crecido en el tránsito de los siglos XIX y XX, alcanzando en los años XX de éste un volumen excepcional. A este aumento del contrabando contribuye de forma destacada Juan Marx, que bien en solitario o bien asociado con personas de libertad, establece una tupida y extensa organización para la distribución de este producto a escala internacional. Los mayores impulsos económicos de Gibraltar han coincidido siempre con periodos de crisis políticas y militares internacionales. Como instrumentos del Reino Unido y sometidos rigurosamente a sus directrices político-económicas, Gibraltar ha actuado reaccionando siempre de forma perfecta como un eslabón más dentro del encarnaje del Imperio Británico. Su sociedad, con una anulada voluntad sumisa y poco problemática, aparecía fuertemente jerarquizada y comprometida con los designios británicos. Socialmente, Gibraltar contaba en esta fecha con una considerable colonia de españoles residentes y con la frecuente presencia de otros, que sin residir allí, restaban largas temporadas. Los residentes conformaban un grupo compuesto en su mayoría por descendientes de familias aristocráticas españolas, empresarios y refugiados políticos de distintas ideologías, que variaban según el momento político que se vivía en España. De hecho, gozaban al respecto de una gran tradición como refugio de discrepantes políticos españoles. Destaca entre los residentes Pablo Larios, que, aunque británico de nacimiento, exhibe de forma manifiesta su origen español, apareciendo integrado plenamente en la oligarquía aristocrática y empresarial gibraltareña y actuando de necio entre británicos y españoles. Las visitas oficiales y no oficiales de importantes autoridades españolas, sobre todo militares de la Gibraltar, eran bastante frecuentes. Cualquier acontecimiento social, partidos de polo, carreras de caballo, parados militares, fiestas en el Palacio del Gobernador, etc., eran una excusa válida y suficiente para la asistencia de personalidades españolas. No era, por lo tanto, algo inusual ni anómalo. Tampoco tenía por qué ser sorprendente ni llamar la atención pública en la presencia de militares y de relevantes personajes españoles en la ciudad. Así, cuando se produce la estancia en marzo y abril de 1935, en primer lugar de Franco, que acababa de ser nombrado jefe superior de las tropas de Marruecos y de Martínez Barrio, y posteriormente de Sanjurgo y Rico a Belló, pasan prácticamente desapercibidas, cuando no son contempladas naturalidad por la población gibraltareña. En 1935, el ambiente en Gibraltar con respecto a España es de absoluta desconfianza debido a su deriva política. La situación gubernamental española, que desde octubre de 1934 venía empeorando bajo una incertidumbre total, era ya en los meses de abril y mayo crítica. Franco visita Gibraltar el 8 de marzo de 1935 y se presenta no solo como la mejor opción para arreglar los problemas del país, sino también como la solución que necesitan los británicos para defender sus intereses en España. De este modo, acude a Gibraltar con convicción y firmeza, mostrando de forma clara y precisa que su intención ya no es regenerar ni incluso sustituir el sistema republicano. Su postura representa un viraje en la ideología, en los fundamentos de un futuro golpe de Estado, sobre todo en su concepción y finalidad, que hasta ese momento estaba siendo gestado por elementos monárquicos. No contempla una conspiración que conduzca a un gobierno cívico-militar y así lo expone a los británicos. El golpe es contra el modelo republicano y es ante todo militar y realizado por militares que él personalmente dirigirá. A partir de ahora, la cuestión política aparecerá definitivamente en un segundo plano. Juan Marx, como agente del servicio del MI6, había puesto en contacto a los militares conspiradores españoles con las autoridades locales y británicas y la oligarquía empresarial libertareña. Más tarde, durante la contienda civil, se convertirá en el principal interlocutor entre los británicos y el gobierno de Burgos. Es con absoluta certeza uno de los artífices de la conspiración para derribar la república y el principal financiador del golpe. Y como tal, organizará y coordinará gran parte de la ayuda extranjera que recibieron los militares en su resto. Cuenta para esto con recursos económicos suficientes que le sirven de avar para las concepciones de capitales extranjeros y con la banca, en particular con Clayborne Bank, que se erige desde 1935 en uno de los principales apoyos financieros para la causa reverde. Apoyos que serán canalizados siempre a través de él, valiéndose de sociedades y entidades propias como la banca Marx. Juan Marx dejó claro en Gibraltar que su financiación al golpe se haría efectiva siempre y cuando Franco asumiese totalmente el mando y encabezase el levantamiento. Su apoyo siempre estuvo condicionado a la persona y no de una forma genérica a los militares conspiradores contra la república. No quería interferencia alguna entre ambos. La visita de Franco, pero sobre todo la reunión que mantiene en el Rock Hotel, es sumamente importante porque a partir de ese momento quedan atadas varias tramas, perfilándose algunas cuestiones necesarias cuando no imprescindibles para alcanzar los objetivos de los conspiradores. Queda señalado que dentro de las prioridades más inmediatas y precisas están las de tipo logístico. Es decir, Franco necesitaba contar con Gibraltar un punto estratégico para controlar el paso del estrecho y como base de operaciones de abastecimiento. Se sabe que asisten a esta reunión Charles Harrington, gobernador de Gibraltar, Alice Beatle, secretario colonial y el capitán del puerto Arthur Steele y probablemente el almirante Fischer que estaba en esa fecha en la ciudad por unas maniobras navales que realizaba la Royal Navy en el estrecho. Las autoridades gribartareñas acogieron con satisfacción la propuesta de los conspiradores presentada por Franco siempre con la garantía y el incondicional apoyo de Juan Mar adquiriendo al mismo tiempo un alto grado de complicidad y compromiso de tal manera que seguirán con rigor y disciplina como posteriormente se pudo comprobar las consignas dadas por el gobierno británico de cómo proceder sobre la cuestión. Se conjuga en esta visita todos los intereses humanos y materiales existentes en acabar con el régimen republicano español. No se completaron todos los detalles referentes tanto de la coboración británica como gibraltareña pero la conspiración quedó básicamente diseñada en estos momentos. La ciudad se constituiría en un punto de conexión e interacción entre los cocurados españoles británicos y empresarios locales y de gestión de las ayudas materiales exteriores. Destacadas personalidades británicas algunas vinculadas con la colonia respaldadas inicialmente y siempre relativos a los sublevados otras lo irán haciendo después influyendo trascendentalmente en la evolución de la contienda española. Una cuestión que a menudo es olvidada es que en Gibraltar los republicanos siempre pudieron contar con la simpatía de los sindicatos obreros y de las logias mazónicas pero tanto las autoridades como el sector social más acomodado estuvieron más próximos a los sublevados. Se insiste en la citada reunión en que los intereses económicos extranjeros en particular los británicos no solo no correrán peligro al desaparecer el régimen republicano sino que se verían salvaguardados. Marx y Franco serán piezas clave en esta nueva situación y así lo ven en el Foreign Office que apuesta por el nuevo orden y que incluso llega a plantearse e intervenir directamente en la cuestión. Franco abandona Gibraltar con su postura fortalecida y con la certeza de que el golpe no puede esperar mucho más pero el planificado de levantamiento no se sustituiría en 1935 porque tal como se percató Franco semanas después cuando estuvo al frente del Estado Mayor el ejército no estaba unido y pudo también comprobar personalmente que no contaba con el apoyo de un amplio sector de los militares conspiradores. Tanto Salzburgo como Mola advierten que el ejército en particular la UME no secundaría un golpe dirigido única y exclusivamente por Franco. Es el momento en que ideología legitimidad y obediencia jerárquica militar van a pasar para Franco a ser meramente cuestiones circunstanciales. Entre los acuerdos alcanzados en el Rocotel quedan fijados aspectos logísticos en referencia al abastecimiento de combustible necesario para las tropas rebeldes en particular en las formas de realizarlo y a los PAC y se brindiga también la posibilidad si llegase el caso de incumplir los acuerdos vigentes al respecto sobre el suministro de combustible al gobierno de Madrid tal como ocurrió más tarde. Los británicos ejercieron a través del Foreign Office un asunto control no solamente de las empresas locales sino también de las grandes compañías allí instaladas y a los que sus gerentes accedieron con obediencia y algunos hasta con complacencia. Franco sabía que sin el combustible necesario no podía jugar su principal base la intervención de una considerable fuerza bajo su exclusivo mando el ejército de África pero al contrario este ejército hubiese quedado aislado en Marruecos Los detalles y el procedimiento sobre la estrategia logística a desarrollar se perfilaron ante la atenta mirada de Juan Mar en los meses siguientes a la visita de Franco Taris Petroleum dirigida por Ricardo Buizueta será la compañía de suministro de combustible más comprometida y posteriormente la más activa Otro asunto pastado que luego se llevó eficazmente a cabo fue la permisividad de los británicos en el despliegue naval de pequeñas embarcaciones puestas a disposición de los sublevados para el traslado de tropas Eran embarcaciones de variada tipología con base en la costa africana del estrecho principalmente en Ceuta pero también se utilizaron otras de Juan Mar que operaban desde Gibraltar en el tráfico del contrabando de tabaco e incluso algunos de compañías locales esto facilitó el paso del ejército de África en un relativo corto espacio de tiempo de tal manera que el renombrado convoy de la victoria puede reducirse a un mero hecho simbólico incumbrado por los propios sublevados como golpe de efecto quedó además al menos planteada la posibilidad de utilizar el viejo aeródromo existente para el transporte de tropas directamente a Gibraltar lo que facilitaría en gran medida la operación pero esto no fue posible o al menos no en la forma proporción y frecuencia que Franco hubiese deseado tras finalizar el encuentro en Gibraltar Franco cuenta con el respaldo táctico que los británicos le pueden prestar desde la colonia y también con que tendía el camino bastante despejado para cruzar el estrecho ante la más que previsible postura de no intervención del Reino Unido Gibraltar de este modo pasaría a ser el principal punto de recepción almacenamiento y distribución de combustible para las tropas de Franco a partir de julio de 1936 pero además este encuentro y al menos otro que más que se produce en Londres en enero del 36 con motivo del funeral de Jorge V entre Franco Baldwin y Eduardo VIII y al que acuden Harrington Vitor y probablemente Marx y sus posteriores efectos muestran de forma clara y precisa la vinculación y el grado de compromiso de destacados elementos civiles y militares británicos con los conspiradores españoles en la planificación del golpe y en el desarrollo del conflicto y así sucedió las consignas de Londres fueron un consumo cero y firmemente cumplida y la no intervención británica quedó solo en papel mojado porque lo que se hizo en realidad al Reino Unido fue mirar hacia otro lado permitiéndole a los sublevados realizar cuantos movimientos tácticos no solo militares y operaciones económicas necesitase en realidad la creación en septiembre de 1936 de un comité de no intervención apadrinado en las sombras por los británicos para proteger sus intereses tenía como objetivo inmediato al menos teórico el evitar la participación de otros países en la contienda española la consigna británica era que el enfrentamiento entre fascismo y comunismo no podía extenderse por Europa la guerra debía quedar encapsulada en el territorio español y se evitaría a toda costa el envío de ayudas a los dos bandos además el Reino Unido se puso a reconocer derechos de beligerancia a la república y también a los sublevados con lo cual al adoptarse esta medida se equiparaba a gubernamentales y golpistas en marzo de 1937 se tomaron una serie de medidas como fueron los establecimientos de un consejo para no intervención de un control terrestre en todas las fronteras españolas de un control marítimo y de un sistema de patrulla en el que Alemania y Italia le fueron encomendada la zona de Levante zona que se hallaba bajo el control republicano por lo que el enfrentamiento estaba asegurado en la práctica la no intervención favoreció el abandono de las potencias occidentales a la república que de cierto modo y atada de manos fue dejada a su suerte el gobierno republicano quedó pronto aislado y la situación y sobre todo la opinión internacional se inclinaron cada vez más a favorecer a los rebeldes se dificultaba la llegada de ayudas al exterior a los gubernamentales y se favorecía por acción u omisión a los sublevados los británicos haciendo ejercicio de lo que ha sido denominada como neutralidad malévola utilizaron libertad para quebrantarse extremáticamente lo acordado mientras incumplían o obligaban a incumplir a terceros varios acuerdos con el gobierno republicano español en particular sobre el citado abastecimiento de combustible también y de forma descarada entorpecieron las actuaciones bélicas republicanas en el área del estrecho cuando se intentaba impedir los traslados y los desembarcos de tropas sobrevales el gobierno de la república sumido también en una profunda crisis interna se vio impotente y nada podía hacer ante el envío de suministros a los reverdes mientras que ellos escasamente y con serias dificultades lo recibían es bastante significativo lo señalado por Anthony Eden con respecto a todo este asunto decía se debe distinguir de forma clara y concisa en lo que se debe ser considerado no intervención en lo que son estrictamente asuntos de España y no intervención en lo que verdaderamente afecta a nuestros intereses bien resulta evidente a tenor de lo sucedido que nadie puede negar que la no intervención perjudicó gravemente a la república española y fue determinante su derrota es inevitable pensar que hubiese pasado si Gibraltar hubiese abastecido de carburantes a la flota republicana cuando lo fue requerido por la república en cumplimiento de los acuerdos existentes y los derechos internacionales que le asistían nunca lo sabremos pero es fácilmente entendible que la ventaja obtenida por los sublevados particularmente por Franco en los primeros compases de la guerra no se hubiese producido puesto que el suministro de carburantes le hubiese proporcionado a los republicanos unas posibilidades reales de abortar el golpe el protagonismo en este asunto lo tuvieron mayoritariamente varios empresarios gibraltareños que contaron con el respaldo del foreign office en sus atropellos así cuando Franco tras su visita a Gibraltar llega a Marruecos sabe que el momento de actuar está muy próximo se apunta como fecha el mes de mayo e intenta por todos los medios tener el control absoluto de todas las tropas bajo un único mando para muchos militares y condición ya indispensable este ejército atentado en África que no había tenido protagonismo en el golpe de Primo de Rivera de 1923 ni en la suburbación de Haka de 1930 ni en el golpe de 1932 será ahora sin duda pieza clave en el triunfo del levantamiento con absoluta certeza las actuaciones posteriores de Franco quedarían marcadas como consecuencia de este encuentro en Gibraltar durante los meses siguientes la situación en España fue empeorando radicalizándose aún más las posturas políticas y conllevando un agravamiento en la ruptura del orden social Franco regresa a Madrid al ser nombrado por Gil Roble jefe del Estado Mayor viéndose alterado así el plan ya puesto en marcha por aquel el dirigente de la acera es consciente de que existía un complot en el que no se cuenta con él e intenta con este nombramiento acercarse a Franco en la creencia de que se sentiría agradecido por el nuevo cargo cargo desde el cual controlaría todo el ejército y facilitaría su acción pero por el contrario no solo Franco se distanció más del político sino que se percató de que alejado de África y sin contar con el apoyo de un amplio sector militar era imposible realizar el golpe con éxito y desistió las elecciones de febrero de 1936 lejos de aclarar el panorama político provocaron el rechazo de todas las fuerzas antiprepublicanas que ya en una gran parte apremiaban por una intervención militar no fue así porque el nuevo Franco que encontró en los últimos vamos en los militares el apoyo que creía necesario y por la llegada de hazaña al poder el nuevo presidente tenía conocimiento de la conspiración existente para derrocar a la república e intenta frenarla cambiando los destinos de los más destacados militares y conjurados en concreto el de Franco que es enviado a Canarias pero se sabía que la suerte estaba echada y que la república corría peligro era cuestión solo de tiempo británico y alemanes en particular toman posiciones ante lo que creen y aseguro que sucederá el derribo del régimen republicano despliegan a su agente por el territorio peninsular como si se tratasen de piezas sobre un tablero de ajedrez en Gran Bretaña se sabía perfectamente en 1935 que la guerra con Alemania estaba cerca y que probablemente España pasaría a ser un posible escenario bélico de ese enfrentamiento Churchi lo tuvo claro y así lo manifestó a partir de la revolución de octubre de 1934 en los meses y en los meses sucesivos la situación política española había empeorado y en Europa era un hecho aceptado que no tardaría mucho en que se produjese un aumento de la violencia en el país de este modo la tensión ya existente en el continente se ve incrementada por el problema español en febrero de 1936 el enfrentamiento se contempla ya como un hecho irreversible también en Gibraltar y conforme fue avanzando en 1935 se especulaba con la posible conflicto en España y en cierto modo se lleva a cabo algunos preparativos era de esperar que como consecuencia de sus experiencias anteriores y tras lo transmitido por Franco en la reunión Gibraltar no renunciaría a las atractivas y previsibles actividades económicas que con seguridad propiciaría una guerra en España así meses antes de estallar el conflicto ya se había diseñado y acordado un gran número de gestiones comerciales de Gibraltar con los conspiradores muchos empresarios Gibraltar se enfotaron las manos con los beneficios que se obtendrían contar con Gibraltar inmejorable punto estratégico para controlar el tráfico del estrecho aun sin hacerlo de forma directa como base de operaciones de abastecimiento y centros logísticos de comunicaciones concedió una importante ventaja a los sublevados pues la postura de connivencia británica que quedó confirmada desde un primer momento les permitió llevar a la iniciativa en todas las operaciones militares y esto resultó ser trascendental al poder consolidar Franco en poco tiempo el eje marrueco al gestir a Sevilla se pretendía por parte de los militares conspiradores que la acción fuese inmediata y sobre todo fulminante y contundente pero Franco no lo quiso así y retrasó intencionadamente su incorporación quería antes de actuar asegurarse del efecto que provocaba el levantamiento concretamente en ciudades estratégicas como Madrid Barcelona y Sevilla y en particular en el entorno de la bahía de la Algeciras sabía que desde el punto de vista de la táctica militar el enfrentamiento en las calles y el control en una gran ciudad no iba a ser fácil porque el despliegue de las fuerzas militares en cuanto a disposición maniobrariedad y disciplina perdería la eficacia que le proporcionaría la lucha en campo abierto era el único de los conspiradores que estaba preparado y también interesado en alargar el conflicto pensaba que el desgaste de la resistencia republicana era necesario pues provocaría la demoralización y posterior completa aniquilación del régimen republicano sin duda su principal objetivo Franco adquirió un mayor protagonismo al fracasar inicialmente el golpe las desapariciones de Sanjurgo Fanjul y Lodé les permitieron ascender en la jerarquía del levantamiento y al estar al mando del ejército de África le afianzaron más en sus atribuciones por esta razón el contar con más de 35.000 hombres sin incluirlos acuartelados en Canarias bien pertrechados sin apenas obstáculos para hacer trasladados de Marruecos y que estuvo completamente operativo ya en la península en el mes de septiembre de 1936 le permitió tomar la iniciativa de las operaciones táctico-militares y esto fue concluyente podemos considerar que la guerra se perdió en gran parte para la república en el estrecho y esto fue así por la decisiva intervención británica que incluyó diversas operaciones efectuadas directamente desde Hidalgo de hecho sostengo los primeros movimientos tácticos de las tropas sublevadas particularmente las operaciones de traslado de tropas y el establecimiento de una cabeza de puente en el arco de la bahía de Algeciras fueron coordinados telefónica y telegráficamente desde Gibraltar que contaba con uno de los centros de comunicaciones más modernos de Europa gracias al ofrecimiento de los británicos para su utilización a los mandos militares reverdes Quindelán acudió a Gibraltar en una embarcación facilitada por el consul británico de Algeciras incluso pienso que acompañándolo y comunicó con Lisboa Berlín y Roma informando de cuál era la situación bélica en tiempo real y coordinó las ayudas extranjeras y también reclamó con urgencia el envío de los saboyes adquiridos por medio de Juan Mar para agilizar aún más los traslados efectivos reputada familia gibraltareña en su mayoría de sobras conocidas en la ciudad toma una particular relevancia al aliarse ahora de forma manifiesta con los conspiradores y ayuda a los militares de verde una vez sublevado el grado de compromiso y el volumen de su participación son en algunos aspectos desconocidos pero no existe la menor duda que el alcance de esta ayuda fue cuantioso sustancial y por supuesto determinante la oligarquía empresarial gibraltareña siguiendo fielmente muchas de las directrices marcadas por Londres y otras no tanto atenderán a las peticiones de Franco cuando logra ser nombrado jefe del gobierno del estado en octubre de 1936 Franco da un gran paso para consolidar su poder y tiene completamente controladas todas las ayudas exteriores pasando a ser la imagen del levantamiento ante la comunidad internacional y mostrando un alto grado de envenecimiento todos los demás conspiradores quedan en un segundo plano de hecho al mes siguiente Franco es reconocido ya de facto por el que no abergaba ninguna duda en su triunfo y en febrero del 39 lo es a todos los efectos como jefe de estado al finalizar la contienda el panorama generado era desolador es innegable que británicos y conspiradores compartieron los intereses a pesar de las evidentes diferencias ideológicas existentes estos intereses no acabaron con el triunfo de Franco en la guerra la deriva revolucionaria durante la guerra en la España republicana hicieron agudizar aún más los temores británicos y Churchill no permitió acabar con Franco oponiéndose a Stalin en la segunda guerra mundial a pesar de su aproximación a los modelos fascistas como quedó comprobado particularmente en Pólder tras la conferencia España quedó excluida del panorama internacional sufriendo sobre todo un aislamiento económico al no percibir las ayudas del plan marcha la supervivencia seguiría siendo durante años el principal objetivo para el régimen antes Churchill intervino en la política española aceptando el plan de soborno a militares franquistas ideado por Hock que fue concluyente para evitar la entrada en la guerra de España al lado de Alemania tal como defendían con tanto fervor los falangistas la neutralidad española fue precisa y decisiva para que los británicos pudiesen controlar el Mediterráneo ya antes de terminar la guerra el Reino Unido empezó a cobrar las deudas contraídas por Franco a cambio de las ayudas recibidas entre otras cosas aceptando la remodelación y ampliación de la pista de aterrizaje proporcionando gran parte del abastecimiento necesario para la flota aliada en aguas españolas del interior de la bahía de Algeciras y facilitando los preparativos y desarrollos de la operación TOCH y aunque es cierto que existió algún que otro plan para tomar Gibraltar y que favoreció el espionaje del eje e incluso permitió acciones de sabotaje contra Gibraltar estoy convencido de que Franco nunca planteó una ruptura total con los británicos hábilmente Franco fue distanciándose de las potencias del eje con las que seguía endeudado económicamente ante los progresivos reveses en la guerra acercándose a los aliados y dejando entrever una hipotética restauración monárquica en España en un intento de esquivar el escollo y contar con la aceptación principalmente de británicos y estadounidenses esta adaptación camaleónica del régimen le permitió resistir ante situaciones muy adversas y lograr un precario equilibrio con la comunidad internacional el régimen logró subsistir en gran medida gracias a la redención de los Estados Unidos la estabilización que le proporcionó un elemental y necesario desarrollo económico en el país y el adoctrinamiento ideológico de una incipiente clase media que de alguna manera lo apoyó sin embargo la relación con Reino Unido se quebró con la visita de Gibraltar de Isabel II en 1954 a partir de aquí el posicionamiento político estratégico de Franco con respecto a la colonia cambió la recuperación de Gibraltar pasó a ser el primer objetivo de la política exterior del régimen y empezaron a aparecer fricciones y reproches que propiciaron un periodo de animadversión mutua en el caso británico una animadversión a Franco alimentada desde Londres y Gibraltar durante años con el objeto de difuminar todo lo acontecido y eso a su favor desde la colonia para ejecutar con éxito su golpe y ganar la guerra para ir finalizando señalaré que además de justificar las causas de la guerra civil por lo sustancial desequilibrio social y económico y la crisis política existente en España es decir del fracaso colectivo como país debemos pensar más bien como última causa en los importantes intereses económicos y estratégicos de grandes potencias como eran en ese momento básicamente Estados Unidos Reino Unido Alemania y Francia los intereses de estas naciones afloran ya en 1934 y se desarrollan en 1935 y se materializarán en 1936 de cualquier modo cabiría preguntarse dónde estaban las potencias democráticas occidentales en julio de 1936 o en abril del 39 al finalizar la guerra o más exactamente en 1945 cuando se permitió que continuase el agónico sufrimiento en España no olvidemos países con los que el gobierno republicano tenía tratados y pactos en vigor bajo un régimen dictatorial surgido de un tanguento golpe de Estado dónde estaba la conciencia de la responsabilidad democrática con el pueblo español al que se le dio la espalda era necesario ese duro castigo esa condena a todo un pueblo qué consideración se tuvo para con el pueblo español es desde luego difícil de justificar de acuerdo que la guerra no sólo es achacable a esto el citado fracaso colectivo como país es evidente pero sin duda existieron también grandes intereses ideológicos y sobre todo económicos que la oficiaron bien a lo largo de estos años de investigación he intentado huir tanto del engaño y la mentira como de la emoción el sentimiento y la pasión buscar la verdad ha sido el principal compromiso asumido una verdad que no siempre será reconocida ni aceptada y menos aún y con seguridad satisfactoria para todos he sido consciente de que en un estudio de estas características en el que se abordan temas tan controvertidos como son los referentes a la caída de la monarquía la segunda república el rechazo a los borbones la guerra civil la injerencia británica los asuntos internos de España la segunda guerra mundial el papel jugado por libertad en los acontecimientos españoles y en donde además se analizan figuras tan relevantes históricamente como Juan Marx Winston Churchill Pablo Larios José Foscurgo o Francisco Franco entre otras difícilmente puede dejar indiferente a nadie ni por supuesto quedar libre de la reprobación y el enfado de alguna persona la tarea emprendida con esta investigación que se ha visto materializada en un libro cuyo título es Franco y libertad marzo de 1935 antecedentes desarrollo y consecuencias de una conspiración silenciada ha sido y es porque en muchos aspectos permanece abierta ardua y complicada la historia como disciplina científica debe buscar ante todo y mediante el análisis riguroso la veracidad de los hechos ha sido en este caso un trabajo no exento de dificultades y sumamente complicado porque han existido intereses tanto por parte británica como española de que no se supiese en gran parte de lo que en esta investigación se ha tratado y revelado y si por descuido o alguna otra razón pudiera llegar a conocerse los fuentes de forma asesgada y maquillada son muchas las personas involucradas tanto del ámbito político-militar como del económico las que han intentado evitar que la información ofrecida saliese a la luz la hipocresía mostrada por los gobiernos británicos y las autoridades hidratareñas en el tema de la guerra civil española es evidente y no solo ha confundido e engañado durante años a la ciudadanía española sino que también de forma manifiesta a sus propios conciudadanos a estas alturas debemos insistir en que ya no cabe en duda en la injerencia británica de la guerra civil española y en el rechazo de su gobierno a la segunda república y esto con el valioso enclave de hidratar clave militar británico de fondo fue determinante en el devenir histórico favoreciendo al dictador tanto en el transcurso de la guerra civil como en la conciliación del régimen franquista hidratar ha permanecido durante estos últimos siglos como excepcional protagonista en el escenario sociopolítico económico español siempre expectante ante los acontecimientos que aquí tenían lugar y aprovechando las oportunidades y las debilidades que fueron surgiendo en cada momento para fortalecerse política y económicamente la guerra civil española desgraciadamente lo fue en este conflicto bélico como en todos los conflictos bélicos se dieron una serie de condiciones para hacer negocios que los empresarios hidratareños amparados por el Reino Unido sin el menor escrupulo no desaprovecharon de hecho muchas de las más importantes fortunas de la zona incluyendo así también tanto las de un lado como las de otro de la frontera fueron logradas en su mayor parte durante la guerra civil y los inmediatos años de la posguerra pero es evidente que la influencia de los intereses económicos locales por la causa de los militares rebeldes ya se dejó notar y con bastante intensidad desde mucho antes de julio de 1936 por último debo señalar que la mayoría de estas oportunidades tuvieron lugar como fruto de ardides disimulados o no de la connivencia de determinadas personas que hicieron posible en un mayor o menor grado una gran conspiración una conspiración aceptada por gobiernos autoridades civiles y militares y empresarios una conspiración que ha sido silenciada durante años y que ahora en parte a través de esta investigación se desentraña para que la verdad pueda alzar su ojo muchas gracias y y y y y y